Es una presentación de Yerba Arminio. Y al compás de la chachamarrita comenzamos un nuevo programa de Entremates y Guitarras. ¿Lo preparó? Claro que sí, porque llegan artistas, músicos, cantantes o cantores de todo el país. Las guitarras ya comienzan a vibrar solamente para usted. ¡Vamos arriba, gente buena! Chachamarrita Viniendo desde el monte una paloma encontré Viniendo desde el monte una paloma encontré Y al detener su vuelo por usted le pregunté Y al detener su vuelo por usted le pregunté Me dijo que no, que no la vio Me dijo que no, que no la vio Que hace mucho tiempo por el camino se lo pasó Que hace mucho tiempo por el camino se lo pasó Cuando tomo mucho vino me parece encontrarla Cuando tomo mucho vino me parece encontrarla Pero al otro día más difícil es olvidarla Pero al otro día más difícil es olvidarla Vuelve la primavera Vuelve la primavera con el duraznero en flor Vuelve la primavera con el duraznero en flor Vuelve que vuelve todo, pero no vuelve tu amor Vuelve que vuelve todo, pero no vuelve tu amor ¿Qué camino seguir? Ay, qué camino, qué camino seguir hay Ay, qué camino, qué no me digan errante, ay, pelegrino Hace mucho tiempo que por aquí su amor no vino Hace ya mucho tiempo que por aquí su amor no vino Viniendo desde el monte una paloma encontré Viniendo desde el monte una paloma encontré Y al detener su vuelo por usted le pregunté Y al detener su vuelo por usted le pregunté Me dijo que no, que no la vio Me dijo que no, que no la vio Que hace mucho tiempo por el camino se lo pasó Que hace mucho tiempo por el camino se lo pasó Que hace ya mucho tiempo por el camino se lo pasó Que sabio que es el hornero, eh Jamás entra la humedad Y en su casa tampoco tiene por qué Adquiera las mejores membranas asfálticas En Marbeck Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Ahora abierto los sábados de 8 a 12 Además si compra más de 5 rollos En 24 horas se la llevan sin costo Marbeck Sociedad Anónima ¡Qué sabios que son! Al igual que los de El vasco se sonreía Mientras te tarariaba La cuna remanso suave De belleza natural Y el espejo de cristal A donde la luna cabe Distancia fresca que sabe De los secretos del monte Camino de agua Camino de agua Que parece que estuviera Como un brazo que quisiera Alcanzar el horizonte Su escenario en las mañanas Viste al paisaje de fiesta Mientras preparan su orquesta Desafinadas las ranas Calla la fronda lejana Viene el sol a iluminarla Y en las tardes al mirarla En la orilla de su cauce Pareciera que los sauces Se inclinaran a besarla Tienen tus frescas gramichas El aroma de una flor O el sueño de un pescador Que hizo noche en tus orillas Por eso es que aunque es sencilla Sos laguna la más bella Cuando se borre tu huella O te cubra un camalote Le faltará un rumbo al bote Y un espejo A las estrellas A las estrellas Para alimentarse En forma sana y natural El granero Variedad y precio En frutos secos Semillas Granos Cereales Más un sinfín De alimentos naturales Y energizantes También productos Para celíacos En sus dos locales José Valle Yordoni Es 3224 Y en el mercado modelo Pedidos al 2507-3696 2507-3696 O a ventas Finosol Arroba Diner Punto Com Punto Uy El granero En calidad Y costo Un aliado Para tu ser Lugares como Balneario Y Porá Y Valle Edén Piden un mate más Por eso Arminio Invita a la vuelta A todos los tacuaremboenses Busca el Paca Orro Arminio Y con cada kilo de hierba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Tacuarembó Arminio Somos de acá Vino es la estancia Que sabor Que sabor Una delicia Ser más rico Si, Pedro Medalla de oro En calidad Es uruguayo Y es nuestro vino El vino uruguayo Tiene sabor El de Vino es la estancia Rico Sole Nuestro Vino es la estancia Calefactores Ñuque Es volver Al hogar Ahora con el frío Con el invierno Calefactores Ñuque Calefactores Salenia De bajo consumo Ecológicos Y de alto rendimiento Ideal para dividir ambientes Y disfrutar del fuego Encendido rápido Estos calefactores Están preparados Para derivar calor A varios ambientes ¿Dónde los encuentra? En el Molino SRL Ya sabe Santa Lucía 4365 Teléfono 2309 3858 Tos calefactores Ñuque En el punto cero de Montevideo Haremos que tu fiesta sea diferente Con la mejor música y gastronomía Para bodas, cumpleaños y empresariales Solo necesitamos tu presencia ¿Dónde? En el Ateneo de Montevideo Plaza de Cagancha 1157 Llámanos Al 098 456 665 098 456 665 Zumeco Zumeco Es el mejor servicio de compañía En sanatorio y domicilio En Zumeco Lo atenderemos Como si fuera un familiar más Con dedicación y respeto Todo el grupo familiar Por una única cuota mensual También precios especiales En convenios con distintas instituciones Zumeco Su mejor compañía Informe sal 2909 3995 La Decana del Paso Molino Óptica Sol Desde 1970 Al cuidado de su salud visual Trayectoria Experiencia y calidad Brindan soluciones A sus problemas visuales Agraciada 4016 Teléfono 2309 6207 Para ver Y verse bien Óptica Sol Ilumina tus ojos Aceitunas, ciruelas, pistachos, avellanas, damascos, almendras, nueces, pasas, maníes, dátiles Todo en frutos secos El Granero Tu lugar todo el año Este purificador de agua Mediante sus 5 filtros Desecha las impurezas del agua Virus y bacterias Es de uso doméstico Se coloca debajo de la mesada de su cocina Este purificador revolucionario en nuestro país Es la mejor garantía para su salud y la de su familia Consultas al 099 69 69 63 No se arriesgue No se arriesgue, purifique el agua de su hogar ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces con la más alta tecnología Eventos sociales, casamientos y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito de tu fiesta Runaway 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 094 99 0907 Anota 094 99 0907 Runaway Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 39 49 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2 215 0481 Lugares como la Plaza de Canelones Y la Costa de Oro Piden un mate más Por eso Arminio Invita a la vuelta a todos los canarios Busca el Pacahorro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Canelones Arminio Somos de acá Presenta este espacio Aguas Uruguay La más alta calidad En purificadores de agua Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en las rayas Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides ser hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta Y risuña mujer Que al jurar Fintiéndote el amor Te va mintiendo Que va en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir Cuanto desengaño Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me llere al pasar Su boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Se acabó la timba Un final reenido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir Para ver y vernos bien Óptica Sol La decana de Paso del Molino Todas las marcas en lentes de sol y recetas Avenida Graciada 4016 Teléfono 2309-6207 Óptica Sol Ilumina tus ojos Gente linda, gente buena De Entremates y guitarras Es un gusto estar junto a grandes amigos En este caso Alejandro Rojas A quien damos los buenos días En Entremates y guitarras ¿Cómo está mi amigo? Buenos días Buenos días Y muchas gracias En un principio Te pongo la invitación Siempre es un honor Acompañarnos Con Richard Alzaibar Y José Faragio Los grandes amigos Que ya Un gran cantor José Faragio Buenos días José Buen día ¿Qué tal? Bueno, hago lo que puedo No sé si soy grande De físico soy Bueno, es humilde que es importante Sí, la humilde es lo último que se pierde Sí, señor Sí, señor Y tienen una gran guitarra acá, ¿no? Richard, la verdad que nos acompaña muy bien Alejandro haciendo primera guitarra y Richard a los acompañamientos La verdad que nos gusta mucho como sale Bueno, un gusto, Richard, que esté con nosotros No, el gusto mío de siempre Gracias por la invitación En algún momento Estuvimos en otra oportunidad En el programa Y teníamos a Jonathan ¿Te acuerdas de Jonathan? Sí, sí Terrible guitarra Hacía una segunda especial con Alejandro Pero lamentablemente Bueno, por razones de trabajo Hoy no puede acompañarnos Ya va a venir Sí, esperemos que sí Ya va a aparecer Realmente un gusto tenerte Tenemos la yerba armiño para obsequiar Porque toma mate, ¿no, mi amigo? Sí, sí Tenemos grapa miel cerrada ¿La probaron? Sí, sí Sí, sí Sí, sí En la previa, ¿no? Muy buena Tiene miel de verdad La previa está Salió bien Muy temprano está frío Salió bien los tangos por la grapa miel Pero decime ¿No es para la gola La grapa miel? Claro ¿Y para qué tomó él? Porque yo por si yo contaba Está bien, está bien Las manos cantan también Y tenemos vinos finos en la estancia Para que se lleve allá para San José Se van para San José los tres Ciudad del Plata Ciudad del Plata, claro Sí, sí Departamento de San José Sí, sí El Tato Empierre Gran valor Gran Hay que Ya estuvimos conversando Y hay que hacer un Un reconocimiento al fallador Unpierre Y levantar ese rancho Que está ahí a medio Sí Notable, ¿no? Además El Tato Empierre fue el que te llevó a Canal 5 Cuando nosotros estábamos a Canal 5 Y bueno, esas cosas que uno no se olvida Y ahora seguís vos Cantando Importante Siguen cantando en Entremates Amigos Permiso Y guitarra Y guitarra Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde le codijo Tuya es su vida Tuyo es su creer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencias Hoy me ven Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años No es nada Que febrir la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mi sonia Pero el viajero que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque lo olvido Que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Un guardo escondida Un guardo escondida O una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Sentir Que eso me sufrió la vida Que veinte años No es nada Que febrir la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy Lloro otra vez Este purificador de agua Mediante sus cinco filtros Desecha Las impurezas del agua Virus Y bacterias Es de uso doméstico Se coloca debajo De la mesada De su cocina Este purificador Revolucionario En nuestro país Es la mejor garantía Para su salud Y la de su familia Consultas Al 099 69 69 63 No se arriesgue Purifique el agua De su hogar El vasco se sonreía Mientras te tararías Lugares como la costa Y la plaza Piden un mate más Por eso Arminio Invita a la vuelta A todos los sanduceros Busca el paca ahorro Arminio Y con cada kilo de hierba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Paisandú Arminio Somos de acá Pero en calidad Es uruguayo Y es nuestro vino El vino uruguayo Tiene sabor El de Vinos La Estancia Rico Sole Nuestro Vinos La Estancia Calefactores Calefactores Niuque Es volver Al hogar Ahora con el frío Con el invierno Calefactores Niuque Calefactores Aleña De bajo consumo Ecológicos Y de alto rendimiento Ideal para dividir ambientes Y disfrutar del fuego Encendido rápido Estos calefactores Están preparados Para derivar calor A varios ambientes ¿Dónde los encuentra? En el molino SRL Ya sabe Santa Lucía 4365 Teléfono 2309 3858 Calefactores Niuque En el granero Dese y gusto Todo el año ¿Pensás en saborizar? Curry Cúrcuma Canela Fenogreco Anís Cardamomo Orégano Y una amplia variedad De especies ¿Quieres que tu fiesta Marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces Con la más alta tecnología Eventos sociales Casamientos Y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito De tu fiesta Runaway 094 99 0907 Anota 094 99 0907 Runaway Grapa miel Serrana Que linda época Para empezar a tomar Grapa miel Serrana Pura miel La mejor del Uruguay Vamos arriba Gente buena Zumeco Es el mejor servicio De compañía En sanatorio Y domicilio En Zumeco Lo atenderemos Como si fuera Un familiar más Con dedicación Y respeto Todo el grupo familiar Por una única Cuota mensual También precios especiales En convenios Con distintas instituciones Zumeco Su mejor compañía Informes al 2909 3995 En el punto cero Ateneo de Montevideo Haremos que tu fiesta Sea diferente Con la mejor música Y gastronomía Para bodas Cumpleaños Y empresariales Solo necesitamos Tu presencia ¿Dónde? En el Ateneo de Montevideo Plaza de Cagancha 1157 Llámanos Al 098 456 665 098 456 665 En nuestra concepción De odontología Confluyen el misticismo Del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía En sus aspectos Más puros Permítanos diseñar Su sonrisa en salud Este purificador de agua Mediante sus 5 filtros Desecha Las impurezas del agua Virus Y bacterias Es de uso doméstico Se coloca debajo De la mesada De su cocina Este purificador Revolucionario En nuestro país Es la mejor garantía Para su salud Y la de su familia Consultas Al 099 696963 No se arriesgue Purifique el agua De su hogar Para que no le pase La humedad Membrana líquida Y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad Y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel De Blandengues Teléfono 2-215-0481 Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea En sombreros y boinas Ropa de campo Y ciudad Marroquinería Y gran variedad En mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Lugares como La Rambla Y la Plaza Piden un mate más Por eso Arminio invita La Vuelta A todos los orianenses Busca el Paca Horro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Soriano Arminio Somos de acá Gente linda de Entremates y guitarras Qué lindo si nos vamos con ella Junto a ustedes A las Cataratas de Iguazú Del 10 al 16 de octubre Acompáñenos Realmente es una experiencia Excepcional Y allí en la provincia de Misiones República Argentina Estaremos frente Al monumento maravilloso De Andresito Huacurari Realmente al estilo De Entremates y guitarras Siguiendo las huellas De nuestro prócer Acompáñenos 10 al 16 de octubre Cataratas de Iguazú El corazón de América del Sur Entremates Y guitarras La más bonita Cha-cha 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 Marrita De mi pago La más bonita Amigo, qué palabra Que encierra Que encierra tantas cosas El de alma generosa El que comparte el pan Amigo, el que te ofrece Su última moneda Amigo, es el que queda Cuando todos se van Amigo, el que comparte Tus penas y alegrías Que hace el suyo tus días Y que te ofrece amor Que por estar contigo El tiempo multiplica Que la alegría duplica Y mitiga el dolor Yo también en mi huella He cosechado amigos Unos siguen conmigo Pero otros ya no están Más pienso en los que huyeron Es que nunca lo fueron Fue los buenos amigos Amigos Eso jamás se van No sé si mi amistad de mucho Habrá servido Al amigo querido Jamás lo traicioné Cuando estreché su mano Y a mí está dando prueba Como esperanza nueva Mi alma le entregué Pobre el que en la huella No ha cosechado amigos El que no siembra trigo Pa' no ha de cosechar El señor egoísmo Lo encierra en sí mismo Y se pierde la vida Y se pierde la dicha De recibididad Yo también en mi huella He cultivado amigos Unos siguen conmigo Pero otros ya no están Más pienso en los que huyeron Es que nunca lo fueron Fue los buenos amigos Esos jamás se van Más pienso en los que huyeron Es que nunca lo fueron Fue los buenos amigos Esos jamás se van Gente linda, gente buena De Entremates y guitarras Es un gusto estar con Cecilia Machado Que ahí vino, ha llegado ahora Producida, más grande Con nuevos músicos Con nuevos horizontes en el estudio Es un gusto tenerte Cecilia Bueno, muchísimas gracias Por la invitación Y sí, han pasado ya tres años Tres años de aquella grabación Y bueno, un cambio total Con un equipo Con unos amigos Que me acompañan Y me hacen crecer Qué bonito Increíblemente Comenzamos ya hace tres años En este nuevo ciclo Aquí en Canal 10 Y en A más B Y pasó rápidamente Fue de los primeros números Artísticos que convocamos A Cecilia Machado Siempre con esa impronta Tan criolla Tan linda Tan de rancheras Y bueno, y ahora Trae estos músicos Que siempre Van creciendo mutuamente Uno cuando canta Con nuestros amigos Que están en la previa Antes de la actuación Ensayando Viendo Bueno, mirá Te falta este detalle Es algo intransferible Que a veces la gente No lo sabe Entre el grupo El trabajo de equipo Es lo principal Y yo en mi caso Aprendo muchísimo Muchísimo Y me encanta ¿Me los presentás? Empezamos por la acordeonista Bueno, por aquel lado Tenemos al acordeonista Y pianista Que es Leonardo Araujo De Los Pagos de 33 Ah, bien Muy bien Leonardo Araujo De Los Pagos Lonimar Seguimos con este amigo Guitarrista Guitarrista Primera guitarra Martín Arambillet De Los Pagos Montevideo Montevideo Muy bien Somos capitalinos Y por último El bajista Gastón Navas También capitalino Bueno, muy bien Bajo Guitarra Acordeón Voz Sensibilidad Mucha fuerza Cuando cantás Estás creciendo Cada vez más Sí Y bueno Contanos un poquito Cómo está el tema Del estudio Bueno Empezaste en una carrera Universitaria Sí, sí De las tradicionales Estoy cursando Segundo año De medicina Y bueno Esta carrera Va a ir en paralelo A lo que es el canto También me estoy cuidando Un poco La voz Yendo a clases de canto Tomando un poquito Más conciencia De lo que Desde los seis años Que arranqué Cantando folclore Tomando nuevas técnicas Y principalmente El cuidado de la voz Sobre todo La impostación A la voz Es fundamental La respiración La colocación Bueno Este es un caso Que a nosotros Nos emociona muchísimo Nos recuerda A nuestra juventud Que hicimos las dos cosas Y además Ella habla De que sigue Con las dos carreras En forma concomitante Que respeta Las dos carreras La carrera del músico Está el talento Pero hay que aprender Permanentemente A veces es lo que Tenemos que entender Y luego La otra carrera Que va a ser Parte de su vida Tan importante Y de salvar vidas Pues esa es La impronta Del médico Del galeno A lo largo y ancho Del universo Es un gusto Tenerlos Realmente Estos muchachos jóvenes Para mucha gente Que dice Todo está perdido Ya la No No está perdido Tenemos esta suerte De tenerlos a ellos acá De que nos dan Esa Esa maravillosa Vitamina al alma Ese alimento al alma Es decir Que hay gente Que hace cosas lindas Que vienen Con Con sus mejores instrumentos Templados Que llevan Horas Y horas De ensayo Es decir No dice Bueno vamos a Entre matriz No no Hay ensayo Hay selección de temas Están sus padres Que siempre En el caso De su madre Que siempre Te están acompañando Y eso ya es un tema Que es como una gran olimpiada De la cultura Lo que está sucediendo Exactamente Te vamos a obsequiar Este yerba arminio Para que Tomás mate Pero como no Armamos ruedas Y si no la rancherita Porque tenemos una sorpresa La rancherita Si no toma mate No puede ser Yerba arminio Para que tomes Muchísimas gracias Este Una grapa miel Para tu papá Bueno Pero Por acá Pero los chiquilines Si no no Me parece que se portan Medio mal igual La grapa miel Para ellos Si para calentar la gola Si para calentar la gola Pero si tocan ellos Que gola Igual Para estirarse Por atrás Para estirarse Tienes razón Ah bueno no Porque ahí discutimos Con la cordialista Que me decían No pero está medio escondido Todavía no salió la luz Un gusto realmente Y bueno El vino para tu papá Eso si Si Se lo lleva De premio Vino Vino a la estancia Por estar siempre Con su nena Con nosotros Por apostar A ser superior Eso es lo que el padre Debe hacer Que sea superior Su hijo Eso es maravilloso Que vaya hacia adelante Y bueno Estamos muy emocionados Queremos seguir Oyendo cantar A Cecilia Machado Y sus acompañantes Sonrían que lo están filmando Sonrían que lo están filmando En entremates Y guitarras Vamos arriba Al mediodía Disfrutar un tanat De la estancia Realmente El vino clásico uruguayo Reconocido a nivel mundial La estancia Un vino Compra estancia Me voy pa'l interior Tal vez estés en el surco Madurando bajo Culebreando en el silbido De un viejo de maras En un matorral de barbas Hasta porca la encontré La redé en un diapasón De mi guitarra y salí A mostrarla por Velázquez Las cano y cebolla A mostrarla por Velázquez Las cano y cebolla Hasta Polquita del Este La rochense la llamé Porque nació entre las barbas De un viejo de paracés Hasta Polquita del Este La rochense la llamé Porque nació entre las barbas De un viejo de paracés Allá quedó entre las taipas Al canto de voz en voz Y se volvió Talareo En los hombres del arroz Y en una de dos hileras Al poco tiempo la vi Levantando polvadera En un baile de San Luis Levantando polvadera En un baile de San Luis Hasta Polquita del Este La rochense la llamé Porque nació entre las barbas De un viejo de paracés Hasta Polquita del Este La rochense la llamé Porque nació entre las barbas De un viejo de paracés Siempre orillando a la línea Por 18 y San Miguel Pano salir de la patria Entró en el barrio Samuel Con guitarras Y acordeón afuera De todos en el Chuy La coronilla Castillo Si 19 de abril La coronilla Castillo Si 19 de abril Hasta Polquita del Este La rochense la llamé Porque nació entre las barbas De un viejo de paracés Hasta Polquita del Este La rochense la llamé Porque nació entre las barbas De un viejo de paracés Hasta Polquita del Este La rochense la llamé Porque nació entre las barbas de un viejo de Paracel. Zumeco, su mejor compañía, tanto en sanatorios como en domicilio. Puede contratar en forma individual o también a toda su familia en una módica cuota mensual. Zumeco, su mejor compañía, 2909-3995. Zumeco, su mejor compañía. Lugares como Balneario y Porá y Valle Edén piden un mate más. Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los tacuaremboenses. Busca el Paca Horro Arminio y con cada kilo de hierba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como tacuarembó. Arminio, somos de acá. El vino uruguayo tiene sabor. El de Vinos La Estancia. Rico, sole, nuestro, vino es la estancia. Calefactores Ñuque es volver al hogar. Ahora con el frío, con el invierno, calefactores Ñuque. Calefactores alenia de bajo consumo, ecológicos y de alto rendimiento. Ideal para dividir ambientes y disfrutar del fuego encendido rápido. Estos calefactores están preparados para derivar calor a varios ambientes. ¿Dónde los encuentra? En el Molino SRL, ya sabe. Santa Lucía 4365, teléfono 2-309-3858. Calefactores Ñuque. Zumeco es el mejor servicio de compañía en sanatorio y domicilio. En Zumeco, lo atenderemos como si fuera un familiar más, con dedicación y respeto. Todo el grupo familiar es por una única cuota mensual. También precios especiales en convenios con distintas instituciones. Zumeco, su mejor compañía. Informe Sal 2909-3995. Grapa Miel Serrana. Qué linda época para empezar a tomar grapa miel serrana, pura miel. La mejor del Uruguay. ¡Vamos arriba, gente buena! La decana del Paso Molino, óptica Sol. Desde 1970, al cuidado de su salud visual. Trayectoria, experiencia y calidad brindan soluciones a sus problemas visuales. Agraciada 4016, teléfono 2309-6207. Para ver y verse bien. Óptica Sol, ilumina tus ojos. ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Eventos sociales, casamientos y cumpleaños, cualquiera sea la edad. Asegura el éxito de tu fiesta. Runaway. Runaway. 094-99-0907. Anota. 094-99-0907. Runaway. Aguas Uruguay. Este purificador de agua es un método revolucionario en nuestro medio. Consta de 5 etapas de filtración, mediante las cuales retiene sedimentos, hipoclorito y metales pesados, y los expulsa luego de contenerlo por el sistema de osmosis inversa. Consultas al 099-69-6963. Aguas Uruguay. La mejor solución en su hogar. El Granero tiene productos para celíacos y diabéticos. El Granero tiene todo, todo el año. El Granero. José Valle y Ordoñez, 3224. En nuestra concepción de odontología, confluyen el misticismo del arte de curar. El conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores, 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2215-0481. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad de mates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elysée. Lugares como la Plaza de Canelones y la Costa de Oro piden un mate más. Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los canarios. Busca el Pacahorro Arminio y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Canelones. Arminio. Somos de acá. Gente linda de Entremates y guitarras. Qué lindo si nos vamos con ella. Junto a ustedes. A las Cataratas de Iguazú. Del 10 al 16 de octubre. Acompáñenos. Realmente es una experiencia excepcional. Y allí en la provincia de Misiones, República Argentina, estaremos frente al monumento maravilloso de Andresito Huacurari. Realmente al estilo de Entremates y guitarras siguiendo las huellas de nuestro prócero. Acompáñenos. 10 al 16 de octubre. Cataratas de Iguazú. El corazón de América del Sur. Entremates y guitarras. Era rubia y sus ojos celestes Reflejaba la gloria del día. Y cantaba como una calandería. La pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parruquia. ¿Quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles supiraban en la pulpería. Le cantó el payador Mazorqueros con un dulce vibrar de vigüena. Y en la reja que olía a jazmines y en el patio que olía de amelas. Con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía. Cuando llenen las noches del barrio la guitarra de Santa Lucía. La llevó un payador de la base cuando el año cuarenta moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parruquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el payador Mazorqueros a cantar en el patio vacío. La doliente y posterera serenata que llevaba la brisa del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes o pulpera que no fuiste es mía? ¿Cómo llora por ti la guitarra? La guitarra de Santa Lucía. Mis amigos, se viene el invierno y nada mejor que un poncho. Y si es de lana natural, mucho mejor. Regalizado por mujeres rurales uruguayas. ¿Dónde lo encuentra? En arte y tradición. Además, sus clásicos productos, boinas, sombreros, bombachas, la invencible triple costura. Todo en arte y tradición. San José, Galería Elicé, Esquina, Río Negro, arte y tradición. Se viene el invierno. El vasco se sonreía mientras te tarariaba en un tambor. Esas son las guitarras de entrepates y guitarras. ¡Uh! Jesús Méndez, nos vino solo Omarcito Cáceres. Y una acordeonita, fuimos allá, a la patria gaucha. Nos trajimos a Julián Ríos, desde Tacuarembó. Y la mayor de las Rodríguez puede ser cualquiera de ustedes. Pero un caballero nunca dice el nombre total. ¡Eso es! ¡Eh! ¡Opa! ¡Es! ¡Arriba, chiquitito! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! Otra vueltita. La mayor de las Rodríguez, con ella me casaré. Estoy muy entusiasmado. No me pregunten por qué. Conmigo la mayor. ¡Ah, esa palma! La mayor. La mayor. La mayor. La mayor de las Rodríguez es mi novia favorita. Nadie le pisa al poncho, amasando tortas fritas. La mayor. ¡Opa! La mayor. Esa es palmita. La mayor. La mayor. La mayor de las Rodríguez carece de arrogancia. Su padre, don Cristóbal, es dueño de siete estancias. La mayor. Por eso la quiero tanto. La mayor. La mayor. ¡Opa! La mayor. ¡Una vueltita! ¡Uh! ¡Uh! Báilalo en su casa. La mayor de las Rodríguez. Arriba, Julián Ciso, con esta acordeona. ¡Uh! ¡Una! Si yo me caso con ella, ya les aviso, muchachos, nunca más salgo de farra ni vuelvo a casa borracho. La mayor. ¡Palma! La mayor. La mayor. La mayor. La mayor de las Rodríguez. Con ella ya me casé. Le fundí las siete estancias. No me pregunten por qué. La mayor. ¡Esa! La mayor. La mayor. ¡Que se termina! La mayor de las Rodríguez. Es mi mujer favorita. La consuelo día y noche. La consuelo día y noche. La consuelo día y noche. Cantando la chamarrita. ¡Vamos arriba! Otra vez me quedé sin agua. Pero no importa, la vamos a renovar como se renueva todos los días este programa. Durante toda la semana en distintos canales de nuestro país. Gracias a nuestros auspiciantes. Las famosas. La gran yerba Arminio. Que es la yerba del folclore. Tenemos la grapa miel serrana. ¡Qué rica la grapa miel en esta época! Y bueno, un buen vino, ¿eh? Para regalar y regalarse. Vinos finos la estancia. Hasta aquí, entre mates y guitarras. Recomiéndelo y andaremos haciendo patria. ¡Hasta la próxima, gente buena! De mi pago la más bonita. Cha-cha, cha-cha, cha-cha chamarrita. De mi pago la más bonita. Chamarrita, tostera, tenés gustito a sal. En las plagas de rocha, te hallé junto al palmar. Chamarrita, fronteriza. Fue una presentación de Yerba Arminio.